Tal vez no había como hacer Para no caer, para no dejarnos ir Tal vez se habría otro camino que nunca vi Quizás pudimos perdonar todo ese dolor Esa desesperación quizás no había por decir Ni una palabra más Cuando el amor se muere No hay que encontrar a quien culpar Quien tiene la verdad Ni tú ni yo, tal vez los dos Ya sé lo que vas a decir Tantas veces fui Pero una vez más volví ¿No ves que es fácil lastimarnos Al insistir? Mejor dejamos todo así ¿Para qué sufrir? Una despedida más Me voy, ya no te digo adiós Pienso hasta siempre Cuando el amor se muere No hay que encontrar a quien culpar Quien tiene la verdad Ni tú ni yo, tal vez los dos Esta vez voy a intentar Ya no extrañar la primavera que se fue Voy a llevar en el ojal La flor marchita simulando Que la veo colorida como siempre Guardaré como un tesoro Ese ayer que se lleva el viento Así para nunca más volver Y ya no sé si alguna vez Podría olvidar tu voz Y aquella canción de amor Cuando el amor se muere corazón Cuando el amor se muere corazón Para quien grita Quien tiene la verdad Ni tú ni yo Tal vez los dos Pero yo no sé si alguna vez No sé si alguna vez No sé si alguna vez Lo sé si alguna vez Con el amor se muere corazón Gracias.